A ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío. No seré avergonzado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Porque todos los que esperan en ti no serán avergonzados. A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en ti confío. No quede yo defraudado. A ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío. No seré avergonzado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Porque todos los que esperan en ti no serán avergonzados. Que no triunfen de mí, mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Mientras que el fracaso malogra a los traidores. A ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío. No seré avergonzado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Porque todos los que esperan en ti no serán avergonzados. Señor, enséñame tus caminos. Y instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. A ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío. No seré avergonzado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Porque todos los que esperan en ti no serán avergonzados. Enseñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Y todo el día te estoy esperando. A ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío. No seré avergonzado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Porque todos los que esperan en ti no serán avergonzados. No seré avergonzados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. 32. A ti levanto mi alma, Dios mío en ti confío. No seré avergonzado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí Porque todos los que esperan en ti no serán avergonzados ¡Gracias por ver el video!